Hoy tuvimos tremendas imágenes el día de ayer. Cachamos a Cristian Castro, lo recuerda, en el aeropuerto de la Ciudad de México con su nueva novia, la abogada argentina Ingrid Wagner. Iban rumbo a Guadalajara, donde Cristian Castro se va a presentar. ¿Y adivinen qué? ¡Qué! En mis tierras tapatías pudimos platicar con ellos. ¿Qué nos dijo Cristian? Aquí lo verán. Van llegando de Londres. ¿Cómo les fue? Muy contentos. La verdad que emocionante Londres. Y ahora vamos a estar con Yuri. Está todo lleno. Muchas gracias a Guadalajara porque respondió increíble. Ya abrimos dos fechas más. Así que estoy contento de poderles cantar a todos los tapatillos el día de hoy. Muchas gracias. Ingrid, ¿estás enamorada? ¡No, no, 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 no! Recién llegados de Londres. ¿Cómo la pasaron? Divino, espectacular. Fue muy bien. Estuvimos muy contentos. Y ahora, pues, se trata de grabar, ¿no? Claro. Vamos a grabar un disco muy lindo. ¿Cómo fue conocer a Verónica, a Ingrid? Ingrid, ¿cómo fue conocer allá a tu suegra? A ella la va a conocer. Todavía no la conoce. ¿Ah, todavía no la conoce? No, porque estuvimos solo en Londres. Ajá. Ahí nos conocimos. Y, bueno, hemos estado como disfrutando, ¿no? Pero ahora se viene la familia. Yo tengo que conocer a su familia y ella la mía, ¿no? Ay, entonces, el amor está viento en popa, pero se les ve futuro, ¿cómo ves? Que sí tiene... Yo creo que sí, ¿eh? Tenemos, tenemos jale. Oye, ¿qué es lo que te conquistó de Ingrid, Christian? Cuéntanos. Es muy simpática, es muy guapa, es muy educada, es muy responsable. Y eso me encanta. Es organizada. Sabe lo que quiere. Es una chica muy sencilla. Lo importante es que es muy sencilla. Ingrid, ¿y a ti qué te enamoró de Christian? El máxico, el divino. ¿Se ven con hijos? Obvio. Te preguntamos acerca de la señora Verónica Castro. No la conocí todavía. Ya la quiero, ya la quiere conocer. Sí, la quiero conocer. Eso. Pues mucho éxito, muchachos. Éxito, Christian. Gracias. Oye, pero si tienes Christian cinco minutos de haber conocido a esta mujer... Nace una estrella. Y ya le presentó a su mamá. Parecía como esas entrevistas de inmigración que son pactadas. O sea, como que me gusta de ella que es simpática, que es organizada, ¿qué más digo? Educada, educada, responsable. Responsable, educada, rubia. ¿Será que es lo que contesta de todas las últimas novedades que ha tenido? No, yo creo que eso es lo que se acordó de ella. Bueno, pero vamos a abonarle que de pronto que él tiene un corazón muy grande, que él se enamora con mucha facilidad. Ahora bien, toca ubicarlos un poquito en esta misma sintonía. O sincronía que deben tener ellos para las respuestas con los medios de comunicación es que segundos antes de que le preguntaran a Ingrid sobre su suegra, Verónica Castro, y cómo le había parecido conocerla, a Christian se le preguntó, le dijo, muy bien, sí, ya se conocen, ya. Yo me imaginé que a través de videocámara y todo eso, y después se le preguntó a Ingrid, y es lo que vimos en imágenes, cuando ella dice, no, es que no la he conocido. Entonces, no sabemos hasta qué punto. Esta relación puede ser publicitaria y se están acordando. Pero por favor, claro. Pero publicidad, ¿por qué? La verdad es que no se ponen de acuerdo en lo que le gusta la una y la otra, lo que le enamoró, y también el conocer a la suegra. Lo que sí es cierto es que cambia de novia como cambia el look. Me encanta ese castaño cenizo que carga ahora a Christian Castro. Pero será natural. Me encanta. Pero hablemos de la gira que tiene con Yuri. ¿Ustedes se acuerdan que en su momento, después de estos rumores, de estas especulaciones amorosas, ya estaba como asustada porque el gallito feliz no aparecía? Y dijo, bueno, si no aparece, lo voy a demandar, porque hay un contrato, y hay una gira, y hay unos conciertos, y el público merece respeto. Pues no tuvo que demandarlo porque las presentaciones, chicos, han sido todo un éxito. Tanto es el éxito que vinieron ahora dos funciones más en tu país, Vanessa. Ay, lo que iba a ver. También el mío. La entrada más cara cuesta como 4,000 pesos. Yo te estaba preguntando, ¿cuánto es eso? Como 300. Como 200 dólares, para nosotros está caro, amiga, porque allá ganamos en pesos. Pero bueno, la gira, unidos en el escenario tour. Oye, pero para ver a Bad Bunny cuesta mil, y la verdad es que para ver a Christian Castro y Yuri, que son también grandes talentos. Ay, a mí me encanta. Yo prefiero ver a Christian Castro y a Yuri que a Bad Bunny. Yo sí voy. Yo sí voy.